Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Estamos aquí en un punto bastante más avanzado respecto al último episodio He jugado bastante fuera de cámaras, veis que soy nivel 29 He estado haciendo un montón de misiones secundarias, de recaos, de no sé qué, no los he hecho todos Pero bueno, he estado haciendo bastantes E incluso me he metido con el tema de los calderos Porque me dio por investigar cómo aumentar el tema de los sabotajes Y vi que es que había que hacer, bueno, había que ir a los calderos Y he hecho tres de ellos, vale, no los he hecho todos No he querido completar el juego al 100% antes de terminar la historia Pero bueno, veis ahí que ahora tengo disponibles sabotajes sigma, raw y si Y puedo, pues evidentemente con esto, sabotear muchas más máquinas Tenemos también nuestras diferentes armas a las que se he ido metiendo modificaciones Mirad, ahora mismo, por ejemplo, nuestro arco Nuestro mejor arco Tiene un aumento de daño de un 49% con este También manejo, corrupción Otro 42% de daño con esto Otro 48% de manejo con esto Es decir, que estamos bastante chetados De habilidades, os enseño un poco por encima El tema de la viajera lo tengo ya entero He ido mejorando ahora cosas de valiente Tenemos ahora la concentración, vale Que esto no he llegado a probarlo, es lo último que he mejorado Y parece que dando la R3 Podemos, ahí veis, ralentizar el tiempo Creo que esto es algo que debería haber puesto antes Pero bueno, está puesto ahora ¿Y qué más? Bueno, pues creo que poco más, ¿no? Bueno, toda esta parte de aquí la he puesto He conseguido ya para tener el inventario a tope Ahora mismo podemos llevar hasta 120 recursos Y tenemos por aquí cajas del tesoro Que por aquí podemos ir viendo, la verdad Todo esto Podemos ir abriendo todas estas cajas, tío Que es que es una locura la cantidad de cajas del tesoro que tenemos Que no he ido abriendo Pues la verdad es que No sé, no lo he sabido, sin más Aquí hay un montón de cosas Tenemos ya también el viaje rápido dorado, vale Puedo hacer todos los viajes rápidos que quiera Hemos, hemos Nos hemos reforzado bastante, podríamos decir Las modificaciones ahora también podemos tirarlas Tirarlas Me refiero a Bueno, no es tirarlas, es desmontarlas Desmontarlas y que me den piezas por ellas Así que vamos a ir desmontando por aquí unas cuantas Vale, vamos a desmontar unas cuantas que no me interesan Que no me interesan porque tengo mejores Para poder seguir abriendo esas cajas del tesoro Que la verdad me interesa Ya las tenemos por aquí, pues vamos a cogerlas todas Y mira, caja de apostador de esquirlas 20 esquirlas Vamos a ir abriendo todo esto Bueno, las trampas esas del momento no me caben No me caben porque estoy a tope Pero bueno, voy a ir cogiendo el resto Si lo voy a ir cogiendo todo No voy a seguir viendo Nos vamos a ir potenciando Bueno, munición Y aún sin más No sé qué, no sé qué Por aquí ya estamos cogiendo un montón de cosas Estos son los que ya teníamos Y vamos a ver las últimas cajas Que veis que aquí ya hay cajas más Cajas mejores Cajas mejores Vamos a ver si las podemos coger Cajas de más gratuitas Pilla Y estos son ya Cajas poco comunes 47 esquirlas No sé cuántas 4.300 esquirlas tengo, eh 4.400 esquirlas Arca Karya poderoso Anda, que esto te dan armas Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Que aquí me han dado Aquí me han dado Muchas cosas, eh Muchas cosas me han dado aquí Lento de pisoteador Mira Eh Vale, en cuanto a recursos No me han dado nada más Así que me han dado un par de atuendos Guardabosque, estormenta Karya Pionera Banuk Eh, mira, pues este de Pionera Banuk Igual Lo puedo meter un par de modificaciones Nah, da igual Vamos a dejar lo que tenemos Pero si encontramos ahora un mercader Quizá deberíamos Quizá deberíamos cogerlo Y decirle, oye Vente para acá Que comentemos un par de cosas Quizá A ver, mira Tengo Yo tenía el arco de Karya Que es este de aquí Eh 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 Sí, tengo ese de ahí Y ahora tenemos el arco Karya poderoso Eh, con un poder de detención mayor Puede modificarse ¿Y este qué tiene? ¿Tiene las flechas normales? No, las flechas normales y las Igneas 80 de manejo Tiene 80 de manejo los dos 20, 25 15 de daño solo las flechas de fuego con este Es mejor este, eh Es mejor este, pero claro No tiene las bonificaciones de Igneo Y este, arco de sacrificio Banuk 19, 30, 15, 5 Eh La flecha de Igneo no tiene daño a Igneo o qué No lo sé, parece que no Pero este parece el mejor Este parece, parece mejor Parece que hace, que hace más daño Lo que no sé Es si ahora yo A este arco No puede vaciar la runa La ranura No se ha prendido la habilidad de manitas Ah, que necesito una, una habilidad Vale, necesito una habilidad Bueno, pues entonces pasando Me dejo este que tiene los modificadores Para hacer más daño a Igneo y ya está Bueno La cuestión Me he potenciado bastante Hemos hecho bastantes cositas Eh, por aquí vais a ver el mapa, vale Que he descubierto, pues, más zonas a lo mejor, ¿no? Los cuello y el arco He pillado un par de ellos Y con todo esto dicho y visto Los calderos también Había uno aquí, ¿vale? Este es el caldero sí Que es el último que acabo de completar Eh, aquí está el ro Y por aquí estaba el sigma, ¿vale? Los tres calderos que hemos hecho Y ahora me he acordado de que Bueno, me he acordado Porque me metí aquí en mis acciones principales Y vi que Eh, está la del corazón de los Nora Que no sé si es el final Pero parece Pero antes estaba este El campo de los caídos Eh, con Eren Que es una misión No sé si lo recordáis Cuando pasamos por aquí Pasamos completamente de Eren Que estaba en esta zona ¿Qué pasa? Aquí está Pasamos completamente de Eren Que estaba aquí Y nos fuimos a lo nuestro A ver, está Vale, hola ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas No tengo problemas en jugarme Mi inútil pellejo Pero no el suyo Siento haberte metido en esto Ah, tranquilo Para mí solo es un día más Ya sabes Acabar con máquina Rastrear asesinos No querría verte en un día ajetreado ¿Lista para empezar? Eh, ¿qué le ocurrió a tu hermana? A ver Cuéntame lo que le ha pasado a Erza Porque sí, la misión esta Es una misión que dejamos ahí un poco abandonada Pero es misión principal Por eso quiero hacerla antes de la otra Que es más importante, evidentemente ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No Había bebido mucho Tal vez pensó que... No lo sé Que sería un lastre Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente Y los de algunos cobardes carjas sombríos Fue una moscada Los carjas sombríos son animales Le dieron tal paliza Que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla Lo lamento mucho a Eren Sí Bueno Cuando encuentre a los que hicieron esto También lo lamentarán Vale Que me muestre el lugar Tampoco vamos a profundizar mucho en esto Venga, vamos Muéstrame Muéstrame Pero es que ahora vamos Muy chetados Vamos, Eren Estuve tirando No te pares Estuve tirando Yo voy cogiendo recursos Pero tú no te pares Ritmo, ritmo, ritmo ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé No tiene sentido El campo de los caídos ¿Esto es territorio carja sombrío? No Quebrantaron el alto el fuego En cuanto pisaron la pisura Vale Esto es territorio carja entonces No carjas sombríos Vamos 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 Es rápido, eh No sé qué va a adelantarlo Pilla madera Pilla madera Que Falta F Aquí fue donde se produjo La emboscada Nuestros soldados han peinado el lugar Pero igual ese sofisticado artefacto tuyo Parece el haber arrastrado algo He de dar con los cabrones responsables Pues aquí hay algo ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea Como si la sangre goteara de algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro Y los dispersó por el campo Espera ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los carjas sombríos? Ahora mismo No podría decir que los carjas sombríos sean los responsables Por supuesto que lo son Bueno Sigamos las huellas A ver qué hay Bueno está cegado en que son los carjas sombríos Pero igual no han sido Las huellas Resáltame el rastro Iba el carro Oye no hay una montura No voy a hacer lo que me tiene que seguir el end Que por cierto Lo que no he probado es si con los nuevos sabotajes Puedo montar otras máquinas Aparte de las monturas a pie A lo mejor montar un rapazo Sería hostia Pero no sé si se puede Esta hora voy a activarla ya que estoy por aquí No Joder Esto se me ha caído Esperen ¿Me sigues? Sí, bueno Va lento pero sigue Vale El carro este El carro este ¿Dónde lo llevan? Algo se nos escapa Y vamos a averiguarlo Sí, algo raro Han hecho ahí Dije aquí muerto A ver restos antiguos Mira, no más hija antigua Ojo ¿Y ese? Estos tíos no son carjas sombríos Son de mi tribu Los Soseram Así es como tu gente se saluda entre ellos Ah Muy bien Pues parece que son O serán revelados Ey, ¿no le he dado? Pero tío, ¿que no le doy a este o qué? Tío Pero es ya Joder ¿Qué le he dado a tío? El noto es este Quieren que va con un arco de De hielo Vale Vale tío No fallo, eh Es que a este que me ha venido cuerpo a cuerpo No sé por qué no le he dado ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas Prepárate ¿Mira máquinas? No, igual las podemos abotear, eh Hostias ¿Esto qué es? Esto es un demoledor Sí, sí, sí Diría que puedo sabotearlo Diría que puedo sabotearlo Necesito traerlo cerca Necesito traerlo cerca, tío El demoledor Quiero sabotearlo Quiero sabotearlo, eh Bueno, pues aquí está pegando una paliza A ver este si lo puedo coger por aquí No, no, no Vámonos Ahí lo tenemos, eh Saboteamos al demoledor, eh Ojo del demoledor, meta Vámonos Vale, caña crack Ahí tienes para meterte Vamos, vamos, vamos Vamos Te lo haces, eh Te lo haces Yo he hecho una manita Yo he hecho una manita Voy a meterle fuego al demoledor Vamos, vamos, vamos Ahora que están llamas Ojo Uy, uy, uy Subimos, subimos Subimos Ahí está Qué grande Mi demoledor Grandísimo Lo tengo que cargar Sí Parece que me lo tengo que cargar Lo siento, no quiero matarte, eh Pero Lo siento, no te va a gustar Pero Vale, creo que ya he perdido control sobre ella Creo que lo he perdido control sobre ella Y ahora ataca, pero Es que tenía que matarla Vale, lo hemos quemado Lo hemos quemado Ahí está Bueno No quería matarlo, pero No me han dado otra opción Por favor Usa tu segunda visión Debo saber qué ha pasado realmente Ya voy Sí, déjame el demoledor, por favor Y ya que estoy Me voy a pillarle lo que haya soltado Nada importante Por aquí hay cosas Están destrozadas Lo de las rocas Algo golpeó estas rocas Algo que no había visto jamás A ver A ver A ver el trípode este Junto al trípode Una célula de energía usada Vale, aquí hay una caja de suministros Hay que seguir investigando el lugar Si hay algo más por abajo Armas Bueno Examina Hay que seguir investigando No sé qué más quieres que investigar ¿Qué hago? ¿Qué son esas cordeas de cuero? Correas Cortazas con un cuchillo Y una piedra con sangre ¿Más? ¿Más investigación? ¿Más que para qué eres? Ah, vale, vale Ya no hay que investigar nada más Normal Pero en qué Pensé que murió en el campo de abajo Pero lo haría aquí Toda esta farsa ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme Tengo una teoría Pero hay que echarle imaginación Tus teorías han resultado ser mejores Que los hechos de otros Vale Creo que los Oseram Emboscaron a Ersa y a sus hombres Con una nueva arma La montaron En ese trípode de ahí Pues Emite Ondas de fuerza Tal vez son horas Parece que partió esta piedra Creo Que paraliza a la gente En vez de matarla Dejó a la vanguardia quieta ahí Sin derramar sangre Sin lucha ¿Para qué paralizarlos Y luego vas a moverlos Y destribarlos? Querían ocultar algo La piedra Hay sangre La piedra que usaron Para machacar a Ersa O a otra persona Las correas de la armadura Están cortadas Como si se la hubieran quitado A alguien No puede De ser Su cuerpo estaba en Meridian Yo lo vi Dijiste Que estaba irreconocible Tal vez le pusieran su armadura A otro cadáver A alguien de su estatura Y lo mutilaron Para que pudiera ser cualquiera Incluso Ersa Vuelve a Meridian Vuelve a Meridian Examina de nuevo el cuerpo Si de verdad es Ersa Me habré equivocado Pero si no Mi hermana podría seguir con vida Me voy Nos vemos allí cuando puedas Claro Y ahora Surgen dos posibilidades Una es Que Ersa Haya fringido Su propia muerte Para irse de aquí Y otra Que la hayan secuestrado ¿Cuál será? No lo sé Pero esta misión continúa Lo venís a con él En el palacio del sol Vale Vamos a ir al mapa Como ahora tengo Viajes rápidos ilimitados Pues bueno Pues pegamos un viaje rápido Aquí Sin problema Rapidito Y de hecho ¿Cuál es el más rápido? Este de aquí parece ¿no? Sí parece que es este Que es a la entrada De Meridian Bueno Pensaba que esto iba a ser Algo cortito La verdad Y que íbamos a Terminar Con esto de los Nora ¿No? Con el asalto De los Karyas sombríos Pero no Esto parece que tiene Tiene un poquito más Tiene un poquito más Que contarnos Y nosotros lo vamos a ver aquí Pero bueno Ahora tenemos otras posibilidades Para las misiones Ya habéis visto Sabotajeo Un demoledor ¿Sabes? Que el demoledor No es fácil de matar Tiene bastante aguante Y Al sabotear a uno Hemos conseguido Reventar al otro Y ya después Hemos reventado Al que habíamos saboteado Pero claro Lo hemos quitado Parte de la vida Sin que nos atacase ¿No? Porque estaba Estaba controlado por nosotros Y eso me gusta Tío Me gusta Esa posibilidad De los sabotajes Tío Tenía ganas ya De De probar eso ¿No? De conseguir sabotear Máquinas mejores Y no sabía muy bien Como hasta que lo he buscado Por internet He visto que para mejorar La lanza Para conseguir mejores sabotajes Necesitamos eso Hacer los Los calderos Que de hecho No había visto ninguno Y nada Pues he hecho Tres de ellos Y Ahí estamos Vale Vámonos Vámonos Corenel A ver Entiendo que no se Vamos a examinar El cadáver y tal Es porque evidentemente No va a ser Ersa Ersa sigue viva Y habrá que ver Pues eso Lo que he dicho Yo creo que hay dos posibilidades Muy claras Dos opciones Una es que Haya fingido Su muerte Para huir Y otra es que Haya fingido su muerte Y la tengan secuestrada Eso sería un poco más raro ¿No? ¿Para qué vas a fingir la muerte Si la tiene secuestrada? ¿Cuál es el objetivo De secuestrarla? La habrían matado directamente Yo creo que ha fingido su muerte Para huir No sé con qué objetivo Pero Supongo que lo descubriremos ahora Nadie entra en el palacio Sin una invitación Habla con Marat ¿Quién es Marat? Saludos, Saloi Me llaman Marat el Intachable Por favor, acompáñame Se te requiere para una importante consulta ¿Qué quieres decir? ¿Y Eren? Está dentro Atendiendo al Rey Sol También deberíamos entrar Sin más dilación Sígueme, por favor ¿Toda esta gente ¿Ha venido a ver al Rey Sol? Sí Cada uno con un favor Que pedirle Es desagradable Pero Así es la política El Rey Sol Está ansioso por conocerte La domadora de máquinas Con un curioso ojo Para los detalles Es fascinante No he venido Para fascinaros Ya lo has hecho Primero los Zoseram Tienen trato precedente El Rey Sol ¿Eh? Cómo adoran al Sol Ojalá esta gente Hubiese Tenido a Apolo Esa división de De Gaia Que era la del conocimiento Y tal ¿Qué pasó con Apolo, tío? No sé si descubriremos Qué pasó con Apolo Pero estaría bastante bien Estaría bien el tema de Más bien deberías preguntar No es No es como su padre Creo que lo considerará Su nombre razonable Vamos a ver Aloe de los Nora La que ve en lo invisible Bienvenida Parece que me has prestado Un gran servicio Eren Vamos, cuéntaselo He comprobado la tumba De Ersa Tenía razón, Aloe Le faltaba una cicatriz Bajo la rodilla derecha Se la hice a Ersa De niños Luchando con espadas de madera Si el cuerpo no es de Ersa Debemos suponer Que sigue con vida Y no pienso Abandonarla Sabemos que la capturaron Pero No quién fue En eso puedo ayudar Ersa tiene un enemigo Entre los Oseram Un caudillo Llamado Derbal Imposible Todos los clanes De la conquista Le han estado dando caza Desde la liberación Debería estar muerto Ningún otro Oseram Tendría motivos E ingenio Para atraer a Ersa A una trampa así Creo que acecha Cerca de la frontera He enviado a un agente A investigar Estará esperando Con información En el mercado De risco inclinado No puedo llevar Las tropas a la frontera Sin provocar a los Oseram Pero si enviar A hombres de la vanguardia E igual a una Nora Con un don excepcional Eren, Marat Comentaré esto Con ella en privado Detesto pedirte más Después de lo que ya has hecho Pero para mí Esto es de gran importancia A ver Ersa y tú A ver qué dice Creo que Ersa Significa mucho para ti Sin su vanguardia Oseram No habría sido capaz De liberar Meridian Y acabar Con el cruel reinado De mi padre Desde entonces Ha sido una quimera Mantener La paz Entre las tribus Pero Ersa Sabe hacer Que la gente Entre en razón Como ves La necesito De vuelta a mi lado Y rápido Vale, muy bien Eh... Bueno, tenemos poco tiempo Tampoco me cuento mucho Lo sé Bueno Dicen que los reyes Nos suplican Pero por favor Ayúdame a buscar a Ersa ¿Quién dice eso? El mismo Marat Si te quedas Con alguna duda Pregúntale a él O a Eren Muy bien Pues este es Abad El... El rey sol, ¿no? Sí Es el rey sol Y es el que mató A su padre Que era un asesino Hay que ir al risco inclinado No hace falta Que siga corriendo Por aquí abajo Bueno, o sí O bueno O sí Porque nos vamos a meter En una zona Sin descubrir Pues el viajecito Hasta esta obera, ¿no? Me da bien Mira, hasta esta Y ya pillamos Estas oberas que hay de camino Vale, el viajecito a la obera Y ojo porque el risco este Inclinado está en una zona Que no hemos visto Ya me extrañaba a mí Que no hubiésemos visto Esa zona con alguna visión principal Y es porque no habíamos hecho Esta visión, básicamente Y como lo vamos a hacer ahora Pues descubriremos esa zona Cubierta por nubes Lo bueno Lo bueno es que podré Pillar una montura Y más o menos Nos iremos rápido Más o menos Mira, me ha faltado Ir a por un mercader Bueno, ya lo haremos Pero Me ha faltado Ir a por un mercader, tío ¿Me recomienda esa ruta? No, yo voy a seguir Por esta ruta aquí delante ¿Viene? Ahí viene un lastado Vamos, máquina Vámonos A darle duro Es Por aquí Por aquí, ¿no? Efectivamente es por aquí Vale Voy a ir por aquí Y lo dicho Pillamos esas hogueras Que hay de camino Bueno, había máquinas ahí Me da un poco igual He descubierto hoguera Hay una aquí delante ¿Es que es por el agua? Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale No sé qué es Ni lo que me estaba siguiendo Y aquí había una hoguera Pero lo he perdido de vista Vale Esto sí lo tengo aquí delante ¿Puedo hacer el guardado desde aquí? Me lo imaginaba Vale, guardamos Y otra vez de vuelta al estado Y al... Al risco inclinado, tío Hay que ir hasta allí Supongo que alguna hoguera más Encontraremos el camino Y las hogueras, ya sabéis Imprescindibles para hacer viajes rápidos Y... Para ahí Moverse más rápido Por el mapa Zona de estados Por aquí hay Chascafauces Descubierto hoguera Pues rápidamente Antes de que venga nadie aquí Vámonos 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 Vale Hay una vía atacando No sé quién me sigue No sé quién me sigue Pero intento pasar No sé quién me sigue Oуем O 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 ¡Suscríbete!